señores después de una larga pausa y todo lo acontecido a nivel global mundial con la pandemia gracias a dios estamos de regreso aquí en esta cruzada que hemos emprendido un grupo de personas que nos consideramos con criterio propio pensantes y sobre todo lo más importante que lo cuestionamos todos no necesariamente el cuestionamiento por llevar la contrara sino por buscar en realidad resultados no solamente vivir en las ramas sino encontrar raíz de todas las cosas en ese tenor siempre me ha acompañado mi hermano del alma y amigos de entrenamiento de la vida francesco pero como toda la vida lleva una secuencia donde todo tiene un fin así como tuvo un inicio y debe haber siempre en personas reitero que amen lo que hagan tratar de obligar a personas que sean relevos generacionales que dignifiquen la profesión de uno que vive con tanta pasión y tanto amor en ese sentido hemos decidido traer a compartir con nosotros en el día de hoy a mí charlura a mí como cualquier muchacho que pasó por un proceso de descubrir o investigar o tratar de darse cuenta cuál era la pasión que le movían entre muchos roles que le corresponden a todo ser humano encontró en el levantamiento resistencia algo muy interesante que le despertó esa pasión a través de caminar un tiempo en quizás en periodos muy cercanos pero no necesariamente uno es sobre el otro junto con checo o conmigo emprendió lo que su proyecto hoy en día body ignition pero más que hablar de su proyecto que es lo que se trata reitero este podcast es de compartir con ustedes información pero no información que es dogmatice sino información que libere cualquier información que usted reciba que lo dogmatice no le permite ver a celos lados entonces no es información es manipulación en este sentido vamos a entrevistar en el día de hoy reitero a mí ya llora para que él nos cuente de su trayecto su día a día y de esa manera viendo en él el posible espejo de cualquier persona que está escuchando conocer sus estrategias para lograr el físico la funcionalidad y sobre todo un liderazgo en el mundo del fitness como lo tiene hoy en día a mí bienvenido gracias a ustedes por la invitación y tú habla de relevo pero la verdad que son unos zapatos difíciles de llenar o sea que espero que me den por lo menos 10 o 15 años para para llegarle nada juan carlos como tú dijiste yo tengo ya 15 años dentro de de esta industria mis primeros cinco años de manera recreativa y ya haciéndolo de manera profesional tengo 10 años que conmigo o sea 15 años recreativo porque empecé mi primeros cinco años yo no trabajaba en esto sino que lo hacía simplemente por mí y ya haciéndolo de manera profesional tengo 10 años y las dos personas que están aquí presentes han sido pilares en ese proceso porque cuando yo empecé a entrenar mi influencia inicial fue el site de ponte roca con checo el site todavía existe cabe decir que ponte roca fue la primera página de internet orientada al fitness y no tan sólo la primera sino la página que verdaderamente ofrecía información real de vanguardia sin tabú sin simbol y no tan sólo eso sino que coincidimos que donde yo entrenaba que era en el bodyshop de rollo hondo también entrenaba tú checo y al pasar de los años yo y louis nos llamaban los discípulos de checo porque éramos dos carajitos y andamos siempre atrás de checo para entrenar a veces incluso le hacíamos yuca en la tienda una hora a que terminara de cuadra inventario y tú su vaina para nosotros y no entrenar y ya luego llegamos a ti es juan carlos porque ya la relación entre ustedes existía ustedes empezaron a armar los iron clinics en las instalaciones de workout y ahí fue donde yo empecé a recibir ya una educación más formal en la parte del entrenamiento y fast forward llega de año 2010 decido emprender el proyecto de body ignition en un formato online que fue el primero aquí en el país sí que fue nosotros fuimos los primeros en hacer online coaching y ahí entonces nos surge la oportunidad de entrar a workout porque era un momento en donde tú juan carlos estaba haciendo cambios en el negocio o sea cambios en la imagen cambios en el personal está buscando sangre nueva y coincidió con que nosotros estábamos entrando en ese mundo y tú nos abriste las puertas a que empezáramos a trabajar allá y los clientes que captamos a través de body ignition para el personal training los entrenamos en workout duramos tres años trabajando allá y la verdad que fue un proceso una experiencia life changing para mí y para luís y para el proyecto de body ignition porque fueron tres años en donde aprendimos a trabajar en donde tuvimos la mentoría tuya en donde tuvimos también la influencia de charles polikin no mucha gente puede decir hoy en día que tuvo la oportunidad de viajar a tomar un curso con polikin que tuvo la oportunidad de sentarse en una mesa a cenar con polikin como lo hicimos en muchas ocasiones y eso fue una experiencia realmente que no tiene precio y no hay manera de replicarlo y gracias a esos tres años ese fue como que la catapulta yo tenía yo tenía 23 yo me recuerdo que en esos tiempos tú y luís trabaja tenían su trabajo sí entonces hacían el online coaching atendían clientes por la mañana se iban a trabajar y volvían al 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 gym en la noche no tenían vida social no todavía no la tenemos entonces a mí siempre me llamó la atención y me me llenaba como de admiración porque es una edad que los muchachos lo que quieren está bebiendo en la calle las mujeres y tanto tú como luís realmente se sacrificaron por lo que le apasionaba sí y yo no diría que fue un sacrificio eso iba a decir yo solo que es un sacrificio para una persona que lo ve de afuera para quien lo vive en realidad no es un sacrificio es algo que apasiona es prácticamente algo que sufre de forma natural claro por eso es que sigue su pasión y logra encontrar lo que le gusta como yo siempre he dicho la forma más fácil de saber que algo te apasiona es que tú serías capaz de hacerlo incluso sin dinero no por dinero sino por la satisfacción de que lo que tú haces te hace bien hay personas que se le hace bien cuando cobran el cheque entonces ahí viene que te voy a interrumpir porque tú sabes que la dinámica que tenemos siempre aquí con checo y no tengo muchos invitados pero nos honra en el día de hoy porque tú le sumas a lo que queremos lograr con las personas que lo están escuchando y que nos siguen es una cruzada de información a mí información es no aquello que te reitero porque quiero repetir mucho esto no aquello que te deja media sino aquello que te aterriza entonces checo pregunta por ejemplo a eso que ustedes hacían que incluso con compromiso tiene tu trabajo en la empresa familiar en el banco popular sacaban tiempo y mantenían y aún mantienen unos estándares muy altos de entregar resultados a sus clientes también a la primera pregunta en función al entrenamiento porque queremos abordar dos cosas muy importantes que checo me va a ayudar en ese sentido ya nos pusimos de acuerdo es compartir tu filosofía de entrenamiento tu filosofía de vida y tu filosofía nutricional básicamente yo quiero que tú me cuentes llevando de un extremo a otro como iniciaste tú con qué enfoque de entrenamiento que modificaste a lo que es actualmente en el día de hoy y por qué ok mira mi entrenamiento viéndolo desde arriba se puede percibir que ha cambiado mucho a lo largo de los años sin embargo si nos vamos al centro al core sigue siendo el mismo yo empecé con la influencia de poliquín con programa agonista antagonista jvc todos los principios que aprendimos de poliquín y mientras yo entrené para fines de fisiculturismo bodybuilding aunque sea a nivel recreacional y en un momento competitivo eso fue lo que mejor me funcionó yo luego duré unos años entrenando para powerlifting y ahí ya de enfoque entrenamiento si variaba un poco porque tú sabes que para powerlifting el el aprocho es otro tú siempre tan tú simplemente estás buscando ganancias de fuerza relativa en movimientos específicos aunque claramente lo demás contribuye la mayor parte del entrenamiento es otro hoy en día mi programa puede lucir muy diferente pero como digo el core sigue siendo el mismo que yo ahora mismo que yo ahora mismo la base de mi entrenamiento es el jvc todo mi programa entrenamiento está la base es el german body composition explica lo que es porque german body composition básicamente son principios de un sistema de entrenamiento popularizado por charles poliquín en donde tú combinas músculos agonistas y antagonistas para tú tener más eficiencia en los entrenamientos entonces yo divido mi semana entre un upper lower split trabajando agonista y antagonista y yo complemento eso con movimientos ya para el deporte que estoy practicando que es el crossfit yo le dice agonista y antagonista operar lower a qué te refieres como tú distribuye ese entrenamiento en la semana por ejemplo lunes ok lunes por ejemplo yo hago un entrenamiento de upper body y yo puedo hacer pull y push a nivel vertical entonces mi entrenamiento puede empezar con un pre vertical como el un preso estricto con barra puedo combinar eso con un pull up ya luego puedo pasar a algo como handstand push ups que ya ahí están entrando un poquito en movimiento de gimnasia pero igualmente viene siendo una especie de press vertical y puedo combinar eso con algún tipo de remo vertical como un lat pull down para lo que para lo que no no se maneja mucho este sentido cuando dice vertical push and pull es por ejemplo cuando tú vas al gimnasio entonces una fuerza hacia arriba tú solamente combina acceso con una jalón hacia abajo o sea que se mueve en el mismo plano pero con acciones antagonistas quiere decir por cada empuje hay un jalón ok entonces es así luce eso es el lunes así luce la parte de resistencia del lunes sin embargo al final del entrenamiento yo le agrego también trabajo aeróbico pero trabajo aeróbico de modelo mixto es decir yo no me subo en una caminadora hace 20 minutos sino que yo armo un circuito en donde manejo diferentes tipos de contracciones un ejemplo de eso me subo en el remo hago 15 calorías o 300 metros en el remo luego de ahí puedo pasar a un farmers carry o un front red carry con con querer ver y luego de ahí puedo pasar a una contracción ya isométrica como un front leaning rest o alguna variación de plank y de esa manera yo trabajo el sistema aeróbico pero lo trabajo buscando en el tipo adaptaciones que yo quiero lograr en mi entrenamiento o sea fíjate que estoy manejando contracciones que se expresan en el crossfit y también estoy haciendo algo que sigue contribuyendo a al tipo de adaptaciones que quiero lograr en mi en lo que expreso y incluso en mi composición física vamos a ponerlo en un para entenderlo porque es muy importante recuerde que aparte de una entrevista yo lo que quiero que todo nuestro público se puede enriquecer esta experiencia que una experiencia que transfiere resultados qué tiempo dura tu entrenamiento el lunes de 60 a 90 minutos entre días varía qué tiempo en ese en ese tiempo de un 100% tú le dedica entrenamiento de resistencia 40 60 entonces el resto por ejemplo puede ser de 40 a 30 el condición y verla que sí entonces eso es el lunes que tú haría el martes y una vez al día o tú no a veces tú entrenaba dos veces al día sí en ocasiones lo he hecho pero ese split es entrenar una vez al día y a veces aunque yo separo mi día en dos yo lo que hago que la hago la parte de resistencia en la mañana y la parte de condición en aeróbica la hago por la tarde o sea por cuestión de tiempo o por bueno realmente por cuestión de o sea sería lo ideal porque así tú tienes suficiente tiempo entre ambas sesiones de trabajo para nutrirte para recuperarte un poco y tú manejar incluso más calidad en el trabajo que tú estás haciendo pero eso para una persona que tiene una vida y que se lo permite eso eso es difícil entonces cuando tú comenzaste con la parte de entrenamientos el aeróbico en la mañana como será el lunes completo deja milla ayuda como luce acuerda tú despierta acuerdos es el aeróbico cuánta comida tú haces antes de hacer por ejemplo entrenamiento la tarde tú quieres que hable del ejemplo actual es decir ya de vuelta el trabajo porque en pandemia yo dormía nueve horas vamos a suponer trabajando normal digamos el ejemplo actual ahora mismo yo duermo de seis a siete horas quisiera dormir más pero el nivel de trabajo que yo manejo no la verdad que no me permite dormir más de ahí yo sí busco dormir seis a siete horas de calidad ininterrumpidas me siento suficientemente recuperado entonces yo llevo al gimnasio a las seis de la mañana yo trabajo con clientes hasta las 11 de la mañana aproximadamente y come desayuna y una si yo yo practico ayuno intermitente es decir mi primera comida yo la estoy haciendo al mediodía es decir yo entreno en ayuno diario diario entonces tuve tú entrenas el cliente hasta las 11 si yo entre trabajo con clientes hasta las 10 11 de la mañana y entonces ahí es donde yo hago mi sesión de entrenamiento que tú haces de a nivel de nutrición no no de entrenamiento no lo que te acabo de comentar o sea tú haces la primera sesión de entrenamiento de pesas y condición y te despiertas toma tu café me imagino par de café café y agua en la mañana entonces se entrena con el estómago vacío tu resistencia entrenó al cliente primero no no yo me refiero a despertó a las seis de la mañana duró todo ese tiempo hasta las 11 de la mañana termina tu trabajo entonces hace tu entrenamiento con el estómago vacío correcto ok resistencia y condición correcto que tiene que suplementación tomas a milla y ahora yo tomo aminoácidos y electrolitos durante los aminoácidos lo empiezo tomando antes y durante el entrenamiento yo tomo una bueno tomo el existente que una fórmula de bc doble a y electrolitos ok que tomas ramificados esenciales los aminoácidos bueno el exten lo que tiene ramificado bc doble a ok terminate entrenar 90 minutos que hace después en función a comida yo espero por lo menos una hora para comer porque me gusta entrar ya en un estado de relajación a la hora de comer si tú sabes cuando tú acabas de entrenar tú está todavía el sistema nervioso no te permite que el estómago esté lo suficientemente preparado en teoría nada quien es único para digerir apropiadamente una hiperactividad de sistema simpático inhibe las funciones de liberación de ácido clorídico etcétera correcto que una hora eso es lo teórico pero en la realidad cuando yo acabo una tanda de entrenamiento yo no siento hambre de inmediato o sea es lo que estoy diciendo o sea solamente cuando tú vas a la calma entonces te puede manifestar el hambre claro entonces yo desde que termino de entrenar me voy a la casa pasa aproximadamente una hora entre el momento que llego a la casa me doy un baño y me siento a comer y es una comida a base de una buena porción de vegetales alguna carne algunos días de carne roja algunos días puedo comer pollo algunos días puedo comer un pescado víveres o arroz y siempre un aguacate dedico por ahí también que tú al tumores de dos sesiones al día no en el esquema actual hago una dame el ejemplo de que el esquema que te permitía hacer las dos sesiones despierta la mañana en el esquema que yo hacía las dos sesiones igual hacia esa tanda am igual en estado de ayuno metía nutrición después me con mi primera comida que mi comida post entrenamiento y entonces a media tarde hacia otra sesión de trabajo tipo 5 6 tipo 5 6 de la tarde correcto que así es ok ahí hacia la parte aeróbica que es lo que te comenté antes la parte de condición y algunos días puede ser trabajo mixto que como te comenté es básicamente tú vas a hacer un circuito en donde tú vas de una estación a otra con diferentes tipos de contracciones y tú lo que busca es hacer un trabajo aeróbico es decir poder mantener un ritmo de trabajo vamos a decir entiendo a mí ya yo era en tiempo de cuarentena cuando tenía tiempo de descanso despertaba en la mañana ponte 7 8 la mañana porque no tenía por qué madrugar tomaba tu café tomaba agua y entrenaba siempre a primera sesión al mediodía a las 11 de la mañana poco acerca del mediodía una hora come reposa tres o cuatro horas haciendo lo que sea entonces esto hace de la parte de conditioning la hace en la tarde correcto hoy en día todo lo que hace que une ambas sesiones en una sola sesión siempre a las mismas horas de siempre cerca del mediodía correcto entonces una pregunta yo te he visto en varias ocasiones porque mis padres son vecinos de jamil que te he visto también en redes sociales que también corres usualmente una distancia en el mirador en el parque en qué momento y cómo tú incluye esa parte de condición en con era más que más me gustaría porque yo cuando estaba hace unos cuantos años atrás casi 38 años que hice vida militar corría casi diario dos millas contra el reloj en qué consiste tu entrenamiento de corrida que lo he visto ok yo yo solamente corre una vez a la semana por el hecho de que como tú sabes correr puede tener su nivel de desgaste en el fís en el físico y también tiene su impacto en recovery porque algo de alto impacto en la articulación entonces yo solamente corro una vez a la semana y por lo general o forma parte de esa sesión de trabajo aeróbica que hago por la tarde o la hago como una sola sesión ya sea sábado o domingo que tiempo que tiempo que distancia o tiempo tú corres yo corro por lo general a veces corro cinco kilómetros de corrido y a veces hago intervalos en donde corro 600 800 metros camino 200 porque yo programo el trabajo aeróbico también lo programo con la misma ciencia que se programa la parte de resistencia pero porque yo corro muchas personas me preguntan si hay que correr si yo corro patalín yo corro porque en el deporte que practico necesito ser bueno corriendo sin embargo necesito ser bueno corriendo poca distancia a mí no no me interesa ser bueno corriendo más de dos millas porque eso es algo que no aplica si no es funcional para mí si yo fuera maratonista así claramente lo hiciera pero para lo que me interesa expresar en mi deporte no necesito ser bueno corriendo mayores distancias ni tampoco lo disfruto si a mí me gusta correr hasta esa marca de los veinticinco o treinta minutos luego de ahí yo dejo de disfrutar la corrida hablamos un poquito bueno termina que termine el día el día estamos el lunes ok terminamos el día nos quedamos que comiten al mediodía entonces creo que después tú vuelve a trabajar en la tarde sí correcto yo por lo general como reposo un rato en la casa trabajo desde la casa hacer power nap yo hago sí digamos que un power nap pero no siempre yo lo que siempre después de comida me me tiro en el piso me gusta acostarme en el piso un rato y a veces estoy ahí con los perros hablo un rato con mi esposa si no hay nadie en la casa bueno pues entonces me puedo dormir 20 25 minutos pero no no es algo necesario para mí simplemente lo que sí no es negociar el hecho de yo relajarme un rato después de comer con eso yo no como cuenta lo importante de esto en lo que a mí va avanzando es que usted vaya entendiendo que conseguir muchas cosas que nosotros queremos y nos proponemos a través de los influencers o personas que pueden ser modelos a seguir o role model es que no lo podemos ver en una sola dimensión o sea hay múltiples factores que van a incidir en que el resultado sea favorable como el manejo del estrés respetar esa parte de la comida ese descanso la planificación lo es todo entonces como preguntaba Checo estamos en el lunes comiste, descansaste ¿a qué hora haces tu última comida y cómo luce esa última comida del día? bueno para terminar de describirte el día porque la gente va a pensar que yo no doy un golpe en la tarde después de comida de reposo un ratico trabajo de... ya el trabajo más administrativo del gimnasio responder correo de clientes, programaciones, cualquier cosa a nivel de contablo, marketing darle atención a eso y ya luego como eso es las 5 de la tarde yo voy al gimnasio nuevamente y estoy ahí en el área de pesa trabajando con clientes hasta las 7 y media, 8 de la noche y ya esa es la hora en donde yo simplemente me me dirijo a casa, seno y bajo las revoluciones yo estoy haciendo dos comidas al día ¿qué cenas a mí ya ayudó? muy parecido a lo que comí una buena porción de proteína, de carne, cualquier carne vegetales nuevamente y mi fuente de carbohidratos rotan entre víveres, arroz y cazabe totalmente carbohidratos no inflamatorios correcto perfecto entonces en relación al entrenamiento ya tenemos unidad como Jamila Yura Come de Body Ignition el lunes dijimos que era vertical push and pull and conditioning ¿cómo sería martes, miércoles, jueves y viernes? ok martes yo hago lower body con mucho énfasis en el patrón de squat inicio mi entrenamiento con back squat por lo general luego me gusta hacer variaciones de algún tipo de overhead squat o snatch luego hago trabajo single leg es decir una extremidad a la B ya sea split squat, lunges, step ups y luego hago un circuito también de conditioning con más énfasis en el lower body ese circuito de conditioning por ponerte de ejemplo de lo que hice ayer en mi entrenamiento yo hice un amp rep es decir as many reps as possible es decir durante 15 minutos trabajo constante sin pararme yo hacía calorías en el assault bike luego de ahí pasaba a hacer box step over eso en el cajón como si fuera un step up tú vas pasando el cajón de un lugar a otro sosteniendo mancuernas y luego de eso hacía double unders que son saltos con la soga en el cual la soga debe pasar dos veces por debajo de ti eso es algo que se usa mucho en el crossfit y es un momento de hacer mi conditioning y practicar algo que se transfiere a ese deporte eso es el martes miércoles Amir martes el miércoles yo hago algo perdón hago active rest es decir me gusta moverme pero que sea un día en donde estimule recovery me gusta hacer alguna actividad cíclica ya sea en el remo o simplemente salir a caminar 30, 45 minutos y luego hago unos 10 o 15 minutos de un flow de movilidad es una manera de yo mantenerme igual en movimiento pero al mismo tiempo es un trabajo que no es muy invasivo ni carga mucho el sistema nervioso y beneficia el recovery de mis sesiones de trabajo lo que se trata del entrenamiento de recovery es lo siguiente cuando tú trabajas pesas con una tensión mecánica muy elevada ciertos sistemas del cuerpo humano se van a estimular y requieren una recuperación que no usualmente se circuncriba a 24, 48 horas entonces cuando tú haces movilidad del cuerpo por ejemplo podría ser nadar hay gente que le gusta nadar con una frecuencia un poco baja o sea solamente como relajándose disfrutando del nado como dice caminar tú lo que haces es que mueve una gran cantidad de sustancias voy a llamarlo de esa manera en aquel músculo que aún está en proceso de recuperación y aceleras esa recuperación por eso que es muy importante la planificación la periodización entonces Amit ese día que tú es el miércoles tú haces el active recovery tu alimentación prácticamente es la misma si mi alimentación yo he experimentado con el approach cíclico de ciclar el consumo de carbohidratos dependiendo de mi nivel de actividad física pero como yo todos los días tengo algún tipo de actividad física yo soy minimalista en ese sentido yo mantengo mi nutrición igual yo soy consciente de que hay días en donde necesito menos combustible que otro pero yo por simplificarme tengo un approach estéril todos los días para no tener que darle mucha mente a mi nutrición ni tener que hacer mucha manipulación y yo sé que hay días en donde puedo quedar un pequeño déficit así como hay días en donde puedo quedar un pequeño super hábit pero me funciona de esa manera yo logro mantener mi composición física como yo quiero y tener buen desempeño buen recovery jueves jueves hago upper body nuevamente con énfasis en el push y pull pero a nivel horizontal es un día en donde puedo trabajar pre de banca puedo trabajar pre con mancuerna algún tipo de row horizontal ya sea con mancuernas con barra meto algún tipo de trabajo de skill de gimnasia es decir de lo que hacemos en el crossfit y luego hago otro circuito de acondicionamiento físico también de la parte de arriba dominante ¿verdad que sí? sí obviamente eso no es descrito en piedra porque cuando tú estás haciendo acondicionamiento físico tú no puedes anular una parte de tu cuerpo o sea te monta en un remo y obligado tú estás haciendo lower body sí lo que nos estamos refiriendo lo que estamos refiriendo es que los motores primarios la extremidad que va a iniciar los movimientos y que no va a ser sinergista va a ser la parte de arriba entonces eso es lo que hago el jueves el viernes hago lower body nuevamente por ese día dominante de cadena dominante de cadena posterior es un día en donde mi main lift son los dead lift o una variación de ellos hago trabajo me gusta practicar un poquito la alterofilia puedo hacer clings puedo hacer power clings hago trabajo unilateral y me gusta también hacer trabajo de core fortalecimiento de core en diferentes maneras ya sea isométrico o algún tipo de flexión de torso ¿entrenar el sábado y dormir? entonces correcto los sábados a mí me gusta hacer la clase de crossfit es decir ¿pero tú haces jiu-jitsu también? últimamente no tengo como un año que no practico quisiera pero estoy esperando que toda la pandemia pase entonces haces la clase de crossfit yo los sábados lo que me gusta es el único día en donde realmente practico el deporte porque muchas personas tienen la percepción de que yo todos los días hago la clase de crossfit o de que la manera en que tú te haces mejor haciendo crossfit es haciendo la clase grupal todos los días y eso no es cierto si tú quieres mejorar en esa disciplina tú tienes que entrenar tus debilidades tú tienes que poner atención a las cosas que verdaderamente te van a beneficiar y tú de vez en cuando practica el deporte es como el jugador de basquetbol es decir ellos practican jugando basquetbol pero como tú sabes pasan mucho tiempo en su preparación física entonces a diario yo tengo la oportunidad de hacer un poquito con los bloques de acondicionamiento físico pero una vez a la semana cuando yo verdaderamente me permito practicar deporte ir a una clase medirme a mí eso es lo que más me gusta del crossfit yo soy muy competitivo tener esa oportunidad de uno medirse con las otras gente ahí en el box eso para mí es muy rewarding y los domingos yo hago igual o lo tomo de descanso por completo o salgo a caminar un rato simplemente a mí yo disfruto moverme entonces por ejemplo caminar es una actividad que a mí no me impacta el recovery en lo más mínimo a nadie entonces siempre que yo me quiero recuperar de mis sesiones de trabajo para mí caminar es una opción y yo siento que me recupero mejor si salgo a caminar que quedándome el dientero en el sofá de caminar es terapeuta una pregunta para a mí reitero a mí porque quiero que la gente entienda o sea entiéndanos o sea se les quede grabado el hecho de que es importante mirar la dirección donde podemos ver claridad en resultados y nadie puede dar lo que no tiene a mí es una pregunta de Juan Carlos Simón cuando tienes un background como bodybuilder o sea que trabajas mucho volumen por cada grupo muscular o sea por ejemplo un día pecho un día cuádriceps o pierna completa por una hora completa quizás un poco más de tiempo sabemos que muchos fisiculturistas pueden manejar este volumen gracias al uso de fármacos una de las ventajas que tiene el uso de esteroides o andrógenos es que la forma como el cuerpo tiende a acumular el combustible que va a ser utilizado en la contracción muscular cuando utilizamos andrógeno se incrementa esa capacidad quiere decir que el que está apoyado cuando come tiende a poner más esa comida en el músculo que prácticamente depositar más en tejido graso es una de las cosas que permiten que una gente que está apoyada pueda entrenar la cabeza hasta dos horas un mismo grupo muscular que no aplica un agente natural y al contrario o sea el que se apoya tiene que entrenar sí porque si no lo hace el cuerpo no utiliza eficientemente esa puya entonces uno de los factores que hemos discutido o hemos hablado aquí Checo y yo es que en el fisiculturismo lo que permite esa alta ingesta calórica y que se pueda ver ver que esas calorías se utilizan para utilizar crecimiento y fomentar crecimiento muscular van de la mano en la misma proporción en el número de sesiones o volumen por grupo muscular pero no solamente es sostenible de esa forma como lo vemos con los Pro Body Builders de la mano de unos tratamientos muy elevados de andrógenos mientras más testosterona tú tienes inyectada o lo que se llama exógena más capacidad de poner más comida mientras más comida más volumen de entrenamiento ahora viene la pregunta Hamid tú qué es lo que te hace a ti especial a la perspectiva mire Checo quiere decir que tú eres una persona que ha recorrido el camino hoy en día lo que más hay son estúpidos que nunca has recorrido el camino y te quieren enseñar cómo caminarlo y lo más duro todavía es que la parte que da más risa que aparecen más estúpidos que ese estúpido que le hacen caso y caminan el camino sin ello haberlo caminado y ni siquiera lo acompañan en el recorrido porque no es lo mismo de agarrar y ponerme a ver aquí en Google Maps cómo llega a Santiago y de instrucciones cómo llega a Santiago cuando yo nunca he ido yo no sé en qué lugar bajar la velocidad porque hay una curva en qué lugar se meten los motoristas o sea eso es el coaching o sea si tú sabes mucho de teoría tú lo que eres un teórico no salgas de la pizarra y casi siempre no me conviene decirlo porque yo tengo muchos seguidores ahora más de lo que yo pensé que iba a tener viejo pero yo tengo seguidores porque ese señor que está ahí junto con Luis cuando me informaron que iban a no se iban conmigo para workout en Novo Centro me invitaron a don esa espectacular disminución de porcentaje de grasa y así poder desempeñar como todo ahora mismo a mí está en la mejor condición física que yo lo haya visto nunca pero por eso que está aquí a diferencia a diferencia de por ejemplo cuando él compitió que está bien se estaba seco pero tú sabes que la preparación de una competencia es algo muy específico para muy transitorio para ese momento y no es sostenido todo el tiempo exactamente pero él sin vamos a decir sin grande esfuerzo porque no es realmente que tú estás o sea que no anda como la gente con una cantina de comida ni tomando 20 suplementos ni metiendo que si pértido que si la la sustancia ZX no sé y tu tendencia aunque tú siempre has tenido buena masa muscular tu tendencia siempre ha sido a ser medio chobi endomorfo claro de hecho mucha gente me dice no porque tú eres mesomorfo yo soy mesomorfo hoy si tú me hubieras visto hace 15 años tú hubieras dicho que yo soy un endomorfo ¿entiendes? o sea eso es algo que yo he logrado cambiar en mi físico con los años obviamente yo sí reconozco que tengo buena genética para ganar masa muscular pero yo siempre he tenido tendencia a ganar grasa corporal con facilidad y andar en un porcentaje de grasa bajito fue algo que a mí me costó mucho tiempo yo siempre quise lograr lo que logré de hace dos o tres años para acá fue un proceso que me tomó mucha experiencia y mucha educación pero bueno en base a a la pregunta que tú me hiciste Juan Carlos mi nutrición preentrenamiento inicia la noche de hoy es decir yo siempre estoy encima de mi nutrición y el hecho de que yo practique ayuno intermitente no es sinónimo de que yo no le presto atención a mi nutrición y el entrenamiento con respecto al entrenamiento sino que tengo un approach diferente como yo me aseguro de conseguir lo que necesito y de recuperarme bien yo llevo control de los macronutrientes yo traqueo cuántos gramos de proteína carbohidratos y grasa yo consumo aunque sea ballpark a veces no no necesariamente algo minucioso pero yo tengo una buena idea de qué tanto consumo de cada cosa diariamente y de esa manera aunque yo decida hacer comida menos frecuente yo sí me aseguro de diariamente conseguir lo que necesito y sobre todo esa comida post entrenamiento que sirva que tenga todo lo que yo necesito para recuperarme la noche de hoy yo seno con suficiente carbohidrato porque necesito reponer mi glucógeno mi almacenamiento de glucógeno de manera tal que cuando yo haga esa sesión de entrenamiento mañana aunque estoy en ayuno si tengo glucógeno almacenado para esas contracciones musculares durante el entrenamiento ¿qué tú vas a hacer esta noche por ejemplo? como te dije antes mi consumo de carbohidratos está centrado en el arroz víveres y el cazabe yo soy adicto al cazabe horneado ¿pero qué vas a cenar tú en el día de hoy por ejemplo? hoy yo voy a cenar carne molida que dejé ahora del mediodía y yo cojo medio aguacate más o menos lo mezclo con la carne molida un cazabito y esa es mi cena digo cuando digo un cazabito te estoy hablando de un jar de cazabe yo como mucho cazabe pero esa es mi cena de hoy ese es mi carbohidrato favorito ¿cómo se te manifestó ese cambio? la pregunta mía es a mí ese cambio te voy a explicar lo que me pasa a mí por ejemplo y yo sé por qué me pasa y es porque en realidad yo nunca he dado mucho tiempo a esa forma de entrenar el cuerpo pasa por un proceso de reajuste energético entonces como yo vengo de un background y aparte por la edad que yo tengo la cualidad física más importante a mantener es la combinación de algo de fuerza funcional con masa muscular la falta de masa muscular reduce drásticamente el contenido de agua del cuerpo y comienzan los problemas posturales y el equilibrio que tiene que ver con las manifestaciones visuales de envejecimiento prematuro lo cual me apetece porque yo me siento muy bien con mi edad pero lo que tiene que ver con la masa muscular Hamid cuando tú comenzaste a cambiar reitero porque yo sé que no siempre ha sido así que tú comenzaste a entrenar en las mañanas en tu mañana quiere decir en ayunas ¿cómo se te manifestaba automáticamente? o sea tú sentías en primer lugar que te quedaba corto de energía ¿qué tú sentiste? sí obviamente hubo un periodo de reajuste en el cual yo sentía mucha hambre en el cual me sentía con un poquito como de letargía a nivel de agudeza mental pero fue algo al igual que cuando tú haces una dieta ketogénica es decir tú simplemente pasas por un periodo de adaptación en donde ya luego ¿qué tiempo más? dos o tres semanas digamos o sea que fue rápido pero también hay que reconocer que eso varía mucho entre personas es decir yo tengo esa capacidad pero no todo el mundo la tiene porque eso es muy individual yo me recuerdo que hace muchos años tú me dijiste que que tú te sentías bien con el ayuno intermitente porque te gustaban hacer hacer comidas grandes y que no te molestaba y te quitaba el problema de comer en el día vamos a decir sí pero a mí me encanta desayunar lo que pasa es que a mí me encanta también comer tranquilo y disfrutar de mi comida durante la cuarentena que yo no salía de casa yo no hacía ayuno yo todos los días me desayunaba porque tenía el tiempo para preparar una buena comida para disfrutarla pero en mi ahora de vuelta al gimnasio yo me levanto cinco de la mañana no tengo apetito todavía y mientras estoy trabajando con clientes yo mi mente está en otra cosa entonces yo no soy una gente de comer de pie ni de comer cualquier cosita rápido yo prefiero esperar en un momento donde yo me pueda sentar y disfrutar una buena comida y por eso que yo hago y practico el ayuno es más por un tema de ser práctico y en base a mi estilo de vida no es algo que yo tengo escrito en piedra ni que no negocio eso se negocie antes de concluir porque me quedó una pequeña duda y lo pregunto porque no quiero que las personas también se arrastren con esa pequeña duda tú me habías comentado no sé si mal interpreté o no supe decodificar en mi cabeza después de las alturas lo vimos en la casa de mi mamá Checo y yo Patimón con dos copas y antes cuando estábamos en cuarentena tú usas como quieres hacías tu entrenamiento en ayunas siempre no no en cuarentena no lo haces en ayunas porque yo me a mí no me gusta entrenar justo cuando me levanto a mí me gusta esperar unas cuantas horas que mi sistema nervioso ya te te ready entonces en cuarentena yo no entrenaba en estado de ayuno y yo también soy flexible con eso es decir hay días en donde se me puede complicar mi entrenamiento y yo lo hago comido en la tarde es decir yo no no necesariamente persigo entrenar en ayuno yo con eso también soy flexible ¿cómo tú sientes mejor en el entrenamiento? ¿sin comida por tantas horas o habiendo comido algo? habiendo comido algo yo me siento mejor pero que hayan pasado por lo menos tres o cuatro horas de esa comida desde mi última comida a mí me gusta entrenar con el sistema digestivo prácticamente vacío correcto a mí no me gusta que ya la comida esté regada por ahí caminando no me gusta entrenar con mucha comida en el sistema me siento lento no me siento igual siento que no rindo igual siempre tus comidas dos comidas que tú haces siempre tienen carbohidratos sí tú lo que haces es reducir la cantidad en función a como tú quieras ciclarlos correcto si si Juan Carlos me permite me gustaría hacerte una cuanta pregunta muy puntual vamos a decir de datos que quizás mucha gente pudiera estar interesado de tu edad 32 ¿peso? 200 yo estoy oscilando entre 202 205 ¿y por ciento de grasa aproximado? aproximado yo entiendo que debo estar en caliper 7 8 yo me hice un DEXA hace un par de semanas y me salió en 12 pero tú sabes que en el DEXA el DEXA es bueno nada más para la gente que está preñada de gorda y más o menos como cuántas calorías tú estás consumiendo y cuál es el break up de esos de esos macros yo consumo alrededor de 3000 calorías diarias y el breakdown de esos macros algunos 200 225 gramos de proteína mi consumo de grasa anda entre 90 a 100 gramos y el consumo de carbohidratos anda por los 300 gramos aproximadamente ¿y suplementación aparte de los SAA? yo me suplemento con la vitamina D3 magnesio zinc fish oil esa es mi suplementación bueno algo más chicos ¿no? yo creo que son datos de la gente sí bueno señores creo que es todo por hoy y nos sentimos muy contentos Francesco Juan Carlos Simón servidor y ahora la compañía nuestra Jami Yalur que después del asunto este la pandemia de lo estúpido digo la del del coronavirus COVID-19 hayamos retomado quizás con un poco más de libertad no la libertad de pensar sino la libertad de accionar porque sabemos que hay ciertas regulaciones pero nada eso quedará para la historia quizás hace 10 o 15 años si estamos vivos podremos decir si teníamos o no razón muchas gracias hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!